Por la época de esta avenida del agua, siempre los huaycos que han acuacionado, tanto acá en el sector de Guayán, había un desborde. Y aquí en la bocatoma de Palpa, también la ve hace 8 días, también se desbordó y nos quedamos en el agua casi como 4 días. ¿Sin agua? Sin agua, ¿no? Para luego ya, con el apoyo de la maquinaria pesada de la Junta de Usuarios, se solucionó el problema, ¿no? Es en cuanto al problema de esto que tenemos en las avenidas en esta época. ¿Algún problema en el sector agrario que se ven presentes en estas épocas? ¿O todo está, digamos, encaminado? Bueno, hasta el momento que ha venido la avenida que se está sufriendo el agua en los meses de estiaje que ha sido entre noviembre a diciembre, sí se han produzcado algunos sembríos, como es el pañevar, que es el maíz, vainita, frejoles. Y también a la parte que se ven frutales, ¿no? El melcotón, ¿no? Que eso se le guía a una frecuencia más o menos de 20 días que se está ahorrando en la época de estiaje. Con esta avenida se está entre los 15 a 14 días, ¿no? Ya. Eso es todo en el manejo. ¿Y eso que perjudica, por ejemplo, al melcotón, que es el principal producto de acá? Claro, al melcotón. Lo perjudica al agricultor, ¿no? Tanto que a veces trabajan con préstamos de bancos y ellos se sienten un poquito ya afectados, ¿no? La producción no es igual, ¿no? Ya la producción no es igual, ¿no? Y más el precio, toda esa cosa, entonces hay una baja en el aspecto económico, ¿no? Ahorita palpa no solamente siembra melcotón, también están sembrando otro tipo de productos, ¿no? Mandarina también. Sí, ahí tenemos acá mandarina de varias variedades, hay de cuadras, la río de oro, Malvacia, la tardía que es la Sazuma, ¿no? Y el melcotón, ¿no? Y aunque en el melcotón ya hay casi poco, casi la mayoría se están dedicando al sitio. Están cambiando productos, ¿no? Ajá, sí. ¿Y cómo anda el tema de costos? ¿Cómo anda, digamos, la situación de los agricultores acá? Bueno, parece que en esta le va a afectar. Sí, va a afectar en caso de la mandarina, la Sazuma, en cierta comisión, como en cuando ha habido bajas, la tempranera que le dicen que salen este tiempo, ¿no? Se ha venido casi la mayor parte abajo.